En este momento nos encontramos en la Secretaría de Turismo del Partido de la Costa. Este es un encuentro que hacemos en conjunto desde el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia, que tiene a cargo Jessica Rey, su ministra, y que junto con nuestro gobernador Axel Kicillof, han entendido que la comunicación atraviesa toda la gestión. Por eso es la primera vez que hay un Ministerio de Comunicación Pública en la provincia. La verdad que estamos muy agradecidos con el gobernador porque ha comprendido esto. No hay comunicación sin gestión y no hay gestión sin comunicación. Este encuentro lo organizamos en conjunto con los compañeros zonales como requerimiento para que se pueda comprender las temáticas que se trabajan en conjunto entre la prensa y el turismo. Hemos convocado a prensas turísticas y a prensas de gestión de los demás municipios, sobre todo para poder trabajar en conjunto de la misma problemática. Nosotros vamos a trabajar la gestión en comunicación. Todos los que son herramientas, lo que implica la prensa institucional, casetillas, estrategias de comunicación, lo que es la identidad y la imagen, qué significa eso, qué significa pertenecer. En este caso, qué significa pertenecer a un municipio costero, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es la cultura? Hoy estamos siendo sede regional, podemos decir, ¿no? De este encuentro de capacitación de comunicación. Es súper importante la comunicación, es la herramienta que tenemos para contarle a la gente lo que se está haciendo y, en particular, en lo que es turismo, promocionar las actividades que tenemos aquí en el Partido de la Costa. La verdad que la provincia tenga un eje de comunicación claro con los municipios, no me parece súper importante que estemos trabajando todos para el mismo lado.